Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy va sobre productos terminados. Así que nada, os voy a enseñar los productos que durante estos últimos meses he ido terminando y otros productos que se van a ir prácticamente o directamente a la basura. Y nada, si queréis saber qué productos son, ¡comenzamos! Voy a comenzar con un perfume que terminé la verdad es que hace bastante tiempo y no sé por qué no lo he enseñado antes. Se había quedado por ahí en la bolsa de productos terminados. Y se trata de este eau de toilette de L'Occitane, que es de Cherry Blossom, de flor de cerezo. Ya digo que la tengo desde hace bastante tiempo, yo creo que la compré como hace unos 5 años más o menos. Y en ese momento, bueno, estaba buscando la verdad que un perfume, un aroma que fuera diferente, especial, no sé. Y de los que pude probar el L'Occitane, la verdad es que este me gustó bastante. Ya la verdad es que como tiene muchísimo tiempo y lleva mucho tiempo también el bote acabado, el aroma no es exactamente el que tenía, pero podemos resumirlo en que era un aroma así floral, fresco, pero con un punto más, diría que más dulzón, más dulzón, sí, no era para nada un aroma cítrico. Bueno, la verdad es que me gustó bastante. No repetiría porque no suelo repetir prácticamente con ningún perfume, creo que no he encontrado el perfume de mi vida o aquel aroma con el cual me llegué a identificar. Pero considero que estaba bastante bien, me ha gustado mucho. Y en verano, la verdad, primavera, verano, era un aroma muy agradable de utilizar. A continuación voy a enseñaros otro producto que se trata de un aceite de almendras dulce. Es un aceite que tiene la verdad bastante, se le puede dar bastantes usos, pero sinceramente nunca he llegado a utilizarlo, está prácticamente entero, tiene muchísimo tiempo y sobre todo lo que tiene es que ya tiene un olor a rancio raro, así que es uno de los productos que se va a ir directamente a la basura. Otro producto que he terminado ha sido este tónico de Clinique con loción clarificante, el número 2 que os mostraba en vídeos anteriores. La verdad es que después de mostraroslo junto con el gel limpiador que os mostraba en el vídeo de favorito de 2015, les he estado dando bastante uso y la verdad es que me ha gustado. Tengo la piel ahora últimamente bastante mejor y bueno, no sé si llegaré a repetir, pero luego me ha acabado cautivando este producto, así que me ha gustado mucho. Otro de los productos que os voy a enseñar, voy a continuar un poco con el rostro, son estas muestrecitas de aquí de Kiehl's, es del Serum Hidratante del Hidro Plumping, que es este de aquí. La verdad es que estas tres muestrecitas me han dado para bastante tiempo, creo que he conseguido mantener la piel más o menos a rayas y a aportarle un poco más de hidratación. Es una textura, la verdad es que no sé si tiene silicona y glicerina, digo porque iba a decir, tiene una textura un poco como asiliconada, no es que me termine de convencer esa textura, para eso la verdad es que el Serum, por ejemplo, que tuve, que utilicé hace tiempo de Dior, me gustaba muchísimo más la textura y el aroma, y era lo mismo, simplemente aportar hidratación, pero considero que es un buen producto y creo que está bien de precio, aunque por el momento no creo que lo vaya a comprar. Otra muestrecita que he probado ha sido esta mascarilla peeling de glicólico de Caudalie, y bueno, yo en otras, bueno sí, en años, iba a decir años anteriores, no solo lo utilicé durante un periodo de tiempo, un año, pero bueno, he utilizado algunos productos con concentraciones de glicólico, y bueno, yo la verdad es que con esta mascarilla ahí una vez no he notado nada en la piel, no sé si con más uso se notará algo, pero yo por el momento no he notado nada, así que no creo que la compre para probarla. Por último, en cuanto a mascarillas, os muestro otra más, esta es a son monodosis, podríamos decir, y se trata de una mascarilla de papel, y en este caso es esta de aquí, que es de Sephora, es una mascarilla, básicamente, que lo que hace es aportar hidratación a la piel, la verdad es que viene bastante bien humedecida, y con bastante producto que queda luego dentro del sobrecito, y nada, lo que hacemos es aplicarla, y la verdad es que la piel absorbe bastante el producto, sobre todo si tenéis la piel seca, o como yo, la verdad es que bastante deshidratada, absorbe bastante producto, y luego lo que podemos hacer con el resto del producto, una vez retirada, es pues masajearlo un poquito más, y yo lo dejo ya toda la noche, para que la piel se vaya hidratando bien, ya digo, es una mascarilla que simplemente, pues ayuda a aportar un poco de agua y hidratación a la piel, no es para notar ningún efecto flash, o un efecto así, irradiante, que digamos, wow, con este tipo de mascarilla, pero si nos ayuda eso, a aportarle hidratación, y bueno, a estar, a aportar un momento de relajación y demás a la piel, y refrescante también, así que nada, creo que está bastante bien, y bueno, no sé si llegaré a repetir, porque no utilizo, tengo otros tubos de mascarilla, para aportar hidratación a la piel, que no las uso tan a menudo, pero bueno, creo que es una buena opción, y sobre todo, como la utilicé yo, que es para cuando vamos de viaje, en ese caso, sí que me parece una buena idea, para llevar en el neceser, y termino con productos de cuidado facial, por así decirlo, y es este, pues, esfoliante labial de LAL, que tengo, la verdad, que desde hace años, pero bueno, es un producto que es a base de azúcar, me ha venido, la verdad, que bastante bien, porque es muy cómodo saber que tienes, que lo tienes ahí, para poder esfoliar en un determinado momento, y bueno, creo que de momento no voy a repetir, aunque me gusta bastante la idea, porque además, creo que no es bastante, no es un producto económico para lo que es, así que voy a intentar hacerlo casero, voy a reutilizar el tarrito para, para hacerme yo un esfoliante también a base de azúcar, y a ver qué tal. Continúo con un producto, en este caso, para el cabello, y se trata de un shampoo en seco de la marca Batiste, en mi caso, es este el que he estado utilizando, que era para cabello castaño, es un producto que no utilizo muy a menudo, pero me gusta últimamente tenerlo para ciertas ocasiones en las que pueda surgir, o para llevar de viaje también, y bueno, yo compré este, este formato, o este, sí, bueno, este formato, o este tipo de, de shampoo en seco con color para pelo castaño, para evitar que me dejara, tanto residuo blanquecino en la raíz, y fuera más fácil de, de peinar y demás, así de utilizar. Bueno, la verdad es que me ha gustado, estoy ahora probando otro tipo de shampoo en seco, aunque ya digo, no es un producto que utilicen muy a menudo, pero bueno, he decidido probar con otro, y en este caso de otra marca, para ir probando, pero si es uno de los productos que puede que vuelva a repetir, no sé si con este, o al menos sí con la marca, pero bueno, en definitiva es un producto que me ha gustado, y sí, podría volver a repetir con este mismo. Y ahora ya sí, paso a enseñaros algunos productos de maquillaje que he terminado, empiezo con dos bases de maquillaje, y estas son de la marca Belle, una es la Royal MAD, es una base de larga duración, que contiene aloe vera, por lo que ayuda también un poco a mantener la hidratación de la piel, y por otro lado es la SuperMAD, que en este caso, bueno, pone que es para aportar un efecto fresco a la piel, son bases que tienen una cobertura, yo diría que media, o sea, para un uso diario, y cobertura media, la verdad es que están bastante bien, me gusta el formato, porque es muy cómodo, al ser plástico, no tenemos, evitamos, si se nos cae y demás, que se rompa y demás, muy práctico también para poder transportarlo, llevarlo en el neceser, pero si tuviera que elegir una de las dos, me quedaría con esta de aquí, al ser de larga duración, a pesar de que esta sea, se supone que, incluso con un acabado más mate, algo que no es que busque, pero sí, al tener la piel grasa, ayuda un poco a controlar más lo que es los brillos, no tanto por el efecto que pueda tener, sin embargo me quedo con esta, porque al ser de larga duración, me aguanta la verdad, es que bastante más, en cuanto a los tonos, quizá con esta, probaría con el tono 01, porque en este caso, esta es el tono 02, y esta sí que era el 01, y bueno, puede que no se adapte del todo muy bien, y sea algo a lo mejor más rosadita, pero bueno, intentaría probar, si no el tono 01, ya digo, para viajar y demás, y el formato me ha parecido muy práctico, y una base que para diario, creo que funciona bastante bien, y sobre todo, es que es muy económica, así que sería uno de los productos, con lo que sí que repetiría, con este no tanto, porque ya digo, prefiero utilizar esta, pero ambos son muy buenos productos, os enseño un producto, que ya saqué también, en el vídeo de decepciones, y bueno, ya directamente, lo desecho, y se trata de esta sombra, de aquí, que era como, que es de MAC, que es una sombra, que era como, en mousse, tiene el formato de un paint pot, pero en realidad, era una sombra en mousse, la mostré en el vídeo de decepciones, bueno, ya directamente, he sacado todo el producto, y lo he tirado, así que nada, me guardo el tarrito, para un back to MAC, era una sombra, que salió en una colección, así que, ya no está, no se puede conseguir, y mejor, porque la verdad es que, es una caca, pero vamos, pura y dura, este tipo de sombras, la verdad es que, no las voy a volver a comprar más, en ninguna marca, porque con todas, me pasa lo mismo, y bueno, otro producto que he terminado, también de MAC, es este, el Brow Set de MAC, para las cejas, en este caso, era el tono Ovegai, me ha durado muchísimo, la verdad es que, me gusta mucho, ahora estoy utilizando, otros productos, de otras marcas, de este estilo, para las cejas, para probar, pero de momento, el que más me convence, sigue siendo este de aquí, así que bueno, intentaré probar los otros, y gastarlo, y como vea, que no me convence, volveré, volveré al Brow Set, y ya por último, os enseño, dos lápices de ojos, que se van a, a la basura también, uno es este, de Christian Light, de esta marca, que se vende, por catálogo, creo también, y bueno, era un lápiz doble, con un tono más, moradito, y otro un poco más, y otro más burdeo, pero bueno, es un lápiz, que unos tonos, que no suelo utilizar muy a menudo, y aparte de eso, es un lápiz, que es bastante seco, o sea, que me cuesta ya, como aplicar el producto, y creo que no me merece la pena, porque hay, últimamente, lápices mucho más baratos, bueno, no soy más barato, pero lo que tengo, desde hace bastante tiempo, pero hay productos, bastante económicos, y, y fórmulas de lápices, que funcionan ya, mejor, más cremosos, más fáciles de aplicar, incluso de larga duración, así que no me merece la pena, tener este lápiz, y otro lápiz, del que me deshago, es este, de Kiko, de los, Glowbrose Eye Pencil, porque, bueno, si, no sé si se podrá ver, pero el capuchón, como que, a ver, se rajó, y demás, no sé, por qué, me ha pasado, con los dos lápices, que tenía, de esta misma, de esta misma dama, de esta misma línea, de los Glowbrose, tenía dos tonos, y que en los dos, ha pasado lo mismo, el capuchón, se ha como rajado, y yo creo que, el lápiz, también, lo que es la mina y demás, ya no pigmenta igual, y como de este, tengo otro lápiz, de, de, en col, con el mismo tono, también de Kiko, pues me deshago de este, porque, ya digo, no lo voy a utilizar, y cuesta mucho ya también, aplicar el producto, y si le ha pasado esto, el capuchón, yo creo que es porque, el producto también, ya tampoco estará bien, así que nada, lo mejor es que, lo tira a la basura, y nada, estos son los productos, que he terminado, que quería enseñaros, daros mi opinión, espero no haberme liado, mucho, y nada, como siempre, si tenéis alguna preguntita, alguna sugerencia, de algún producto, no sé, cualquier comentario, que tengáis sobre el vídeo, me lo podéis dejar, por aquí abajo, tenéis las redes sociales, también, en la cajita de información, como siempre, para estar en contacto, más a menudo, y contarnos más cositas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao, bastante humedecida, viene con bastante, con produ, ¿Vamos? ¿Vamos? A continuación. Gracias.